35 minutos pasaron de las 9 de la mañana, somos Urbana Play Club, te estamos acompañando durante esta mañana, 2 y media de la tarde, acá en Europa, acá en Países Bajos, y llegó el momento de hablar de la Champions League, ya estábamos hablando durante toda la mañana, porque estoy acá en Amsterdam, porque acá, a una hora, en realidad, en Amsterdam, es que se va a jugar la final entre el Wolfsburgo y el Barcelona, y te juro que recién estaba ahí donde salieron las jugadoras del hotel, y me dieron una gana de ser futbolista, chicos, que nunca había sentido antes, mirá que hemos estado presentes en, o por lo menos, a mí me tocó en el último tiempo, en una final de mundial, y se disfruta en la final de mundial a niveles extraordinarios, impensados, pero nunca me había pasado esto de tener ganas de estar en sus zapatos, porque, como que en el masculino, también recontra, pero hay otra distancia, no sé, como que, realmente, uno ve a las jugadoras de Barcelona, y ya hay otra, por lo menos yo, como mujer, lo digo, y digo, bueno, mirá, quizás, si hubiese jugado, sí podría haber sido una de las que está ahí, que se subió a este micro y que viene para acá, por eso digo que me dieron unas ganas que nunca me había pasado de ser futbolista, pero bueno, lamentablemente, las condiciones tampoco me jugaron a favor, y así que hoy lo esté relatando que no es menor, no es menor, así que agradecemos también a la gente de Heineken que hace posible que nosotros podamos mostrar esto, que me parece que también está bueno, así como yo sentí por primera vez esas ganas de ser futbolista por ahí, hay alguien que, al ver estas imágenes o al compartir lo que nosotros también estamos contando, ahora él también lo siente de otra manera, y eso me parece que también está bueno, está bueno que Heineken, que siempre también apoyó la Champions masculina, también esté trayéndonos a la femenina para que, viste, más mundos se abran, y eso me parece sencillamente espectacular, no sé cómo lo están viviendo ustedes chicos a la distancia, para mí las imágenes que me llevo en los ojos, y creo que las mostré, son impactantes. Sí, es verdad Sofí, estamos como si estuviéramos caminando en Doven con vos, así estamos acá con Fran, viéndote, disfrutando del día, la gente, lo lindo, bueno, cualquier lugar de Europa, cualquier ciudad europea siempre es un lujo, para caminar, para descubrir, para visitar, para saborear, así que estamos con vos Sofí, acá a la distancia, acompañando a usted en este recorrido que estás haciendo por el centro de Doven, ya tan cerquita de la final, falta una hora y veinte. ¿Cuándo te vas para la cancha? Exacto. Mirá, acá, en este camino que estoy haciendo, yo tengo miedo que se me pierda la señal, ustedes avísenme, pero en el camino que estoy haciendo, hecha rumbo al estadio, que tendría que estar muy cerca, tendría que estar muy cerca, la verdad, es una gran vista que doblás y te lo encontrás, pero yo creo que el estadio está para allá, no sé si en Twitch y YouTube un casetado ahí derecho. Ahí se ve como una cúpula, ¿no? ¿Viste? El Philips estadion. Ese, en definitiva, y retomando lo que decía Fran antes, bueno, Barcelona tiene, o por lo menos en las apuestas, ¿viste? Que termina siendo una referencia de favoritismo, tiene cierta superioridad en cuanto a los papeles, después, todas las finales, obviamente, hay que jugarlas, el fútbol da sorpresas, sin dudas, pero bueno, en los papeles, la lógica sería que quizá, y se termine quedando con esta Champions, el Barcelona, la segunda su historia, el Wolfsburgo, por su parte, está buscando la tercera Champions femenina de su historia, ¿no, Fran? Sí, 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 el tema que Wolfsburgo la ganó, me parece, en 2013, 2014, el Barça, la última la ganó en 2021. Claro, hace poquito. Y encima es su tercera. Y perdió la anterior. Sí, y la anterior a la que ganó, o sea, es su tercera final consecutiva. No, es su cuarta final desde el 2019 a hoy, pero es su tercera consecutiva. Perdió en 2019, ganó en 2021, terminó perdiendo contra el Lyon en la cancha de Juventus el año pasado, y ahora está jugando su cuarta final, pero tercera de manera consecutiva. Tremendo. Algo que solo había conseguido el Lyon en su momento. Es la primera vez que se enfrentan un equipo español y un equipo alemán en la final, pero es el sexto enfrentamiento entre ambos, entre el Barça y el Wolfsburgo, con este antecedente, el más reciente que te planteaba, la semifinal de la Champions pasada, con goleada en la ida del Barça, después victoria del Wolfsburgo, que no lo alcanzó, creo que fue 2-0, pero no terminó pudiendo alcanzar esa diferencia. Nosotros, Sofía, estábamos también igual de emocionados como vos. Yo pensé que ayer en tu prueba en Amsterdam, habías fichado por algún scouter. Digo, en este deseo de ser jugadora de fútbol. Yo dije, esta es la mía, vos sabés, porque lo vi ahí, al que es seleccionador, y dije, tengo que hacer una buena prueba. Esta es la mía. Pero después me pusieron al lado de una chica que jugaba en la selección de Egipto. No me parece. Claro. No me parece. La hermana de Mohamed Salah te pusieron. Claro, más o menos. Me están jugando en contra acá. No, no es así. La otra no es lo que le pegaba la pelota, era una cosa de locos. Le contamos a la gente, que se metan tus historias, Sofía, para que vea de lo que estamos hablando, que es que tuviste la posibilidad de entrenar un poquito en el centro de entrenamiento del Ajax. El Ajax, que es un escándalo, es una locura. Es más, ¿sabés qué nos contaban? Que ahí es obviamente una de las academias más importantes del mundo. Y que la SU-14 está considerada como, obviamente, la mejor de su categoría. Y no sé si hicieron también un campeonato que incluye Europa y que también salió como la mejor. Así que había algo ahí con la SU-14 que la tienen entre algodones, por lo menos así nos decía la gente del Ajax. Y realmente, el predio es una locura. Nos tocó entrenar, es más, nos hicieron ejercicios como el cuerpo técnico del Ajax. Un ejercicio era como hacer un slalom con la pelota y después salir en velocidad y te tomaban el tiempo. Otro ejercicio era pegarle a la pelota y te tomaban por el chip de la pelota. La potencia con la que le pegabas y la rosca que le dabas. Y bueno, la verdad que ahí me fue más o menos, ¿no? En la velocidad me fue más o menos, en la rosca un poco mejor. Pero parece que no quedé. Me dice que no quedé. No pasaste el corte. No pasaste el corte. No, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Mientras tanto la gente va entrando, ¿eh? Mucho Barcelona. Yo creo que va a ser local de Barcelona, ¿eh? Claramente, ¿no? Me da la sensación, me da la sensación que va a ser local de Barcelona. La gente va entrando. Una final, recordemos, chicos, que como decían ustedes, arranca a las 1 de mediodía horario argentino. A las 4 de la tarde, horario, no, perdón. A las 11 de la mañana de acá. 11 de la mañana de allá, re temprano. Claro, falta una hora y 18, exactamente. La cuestión es que no lo transmiten. Así que quizá en alguna página, esta no está, no sé si está bien que lo digamos, pero no sé si se busca en alguna página, se encuentra. Sí, sí, Sofí. No tiene televisación. No, televisión en directo no, pero por la plataforma de streaming Dazon, D-A-Z-N, repito, para quien quiera ver lo que nos está escuchando de temprano. Y eso para todos hay que suscribirse y pagar. Acá no dice, dice que es la plataforma de Dazon, D-A-Z-N, se puede ver. Ah, ok, por ahí no sabemos si hay que suscribirse o qué, pero ojalá todo el mundo pueda verla si tienen ganas, porque la realidad es que es una final de Champions femenina histórica, histórica realmente y que vale la pena ver. Y encima en la previa de lo que será el Mundial femenino. Sí, claro. Exactamente, sí, sí, te digo, hay muchos puntos de conexión. De hecho, el punto al que fuimos ayer y era todo también previo al Mundial de Fútbol Femenino, la realidad y ya metiéndome en el Fútbol Femenino, en el Mundial. Hay algo que nos va a jugar en contra, me da la situación, y es que es en Australia y en Nueva Zelanda. Es decir, que los partidos de Argentina van a ser a las 4 de la mañana en horario de nuestro país. Y es una pena, es una pena, porque nosotros tenemos el curor para la selección argentina que nos dejó el Mundial de Qatar del año pasado. Tenemos una selección sub-20 que acaba de jugar y también fue en Argentina y estuvimos todos atrás de eso. Viene ahora la selección femenina y es una pena que fue a las 4 de la mañana. Me parece que eso va un poco en contra del empuje que le queremos dar. Habrá que madrugar de eso. Sí, obvio, obvio. Falta un mes y medio, Fran, para el Mundial Femenino. Falta muy poquito, Sofi. Recordemos que Argentina debuta el 24 de julio en Auckland frente a Italia, después juega el 28 de julio frente a Sudáfrica en el Danedin Stadium y cierra la primera fase el miércoles 2 de agosto ante Suecia en Hamilton. Partido más complicado del grupo Suecia. Sí, sí, pero ya está en un mes y medio ya. En un mes y medio tenemos a las chicas jugando en el Mundial Femenino. Sí, un Mundial que, recordemos, Australia y Nueva Zelanda. Argentina juega todo en Nueva Zelanda. Otra cosa que les quería decir, y con esto cierro, tremendo lo de Vanini. Me parece que, si hablamos de la selección argentina y del puto femenino, increíble lo que hizo ganando la Copa de la Reina con el Atlético de Madrid. Qué golazo, eh. Teniéndola como figura, así que esa es buena para la selección. Ganaba el Real Madrid 2 a 0, le contamos a la gente. Es clásico. Vanini, jugadora del Atlético de Madrid. Ganaba 2 a 0 el Real Madrid, descuenta el Atlético y en la última jugada del partido, un tiro libre a favor del Atlético, Vanini la cuelga en el ángulo, después van a penales y gana el Atlético de Madrid y se queda con la Copa de la Reina. Tremendo. Una copa en donde el Barcelona quedó eliminado por mala inclusión de una jugadora. Increíble. Increíble. Después la Liga la desfiló, de hecho ganó toda la fecha menos una que empató con el Sevilla. La temporada pasada había ganado las 30 jornadas. Es el mejor equipo español, lejos. Y por el otro lado, hablando de Wolfsburgo, ganadora de la Copa de Alemania, pero parece ser que se le escapa la Frauenbundesliga, que quedará en manos del Bayern Múnich. Esa pronunciación. ¿Vos estuviste ahora en Colonia o sos de las mías, Sofía? Yo no, 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 no leo nada, no interpreto. Pero bueno, por suerte tenemos a vos con la pronunciación. Chicos, si quieren vamos cerrando este bloque, vamos con un poco de música, así que falta poco para ya terminar este Urbana Play Club. Quedan algunos temas todavía por charlar. ¿Hablaron de Leo, de Leo Messi y de tu último partido del PSG? Hablamos, hablamos exactamente. Y la semana que viene seguramente, Sofía, sepamos a dónde va a jugar o él va a comunicar dónde va a jugar la próxima temporada, cuando parecía que estaba todo encaminado con el Barcelona, siguen los problemas del Club Catalán para presentar una oferta ante la Liga. Veremos si es Estados Unidos, finalmente, el destino. Así que vamos con música y después volvemos, Sofía. Dale, perfecto. Acá hay muchas camisetas de Leo, ¿eh? Imagínense las de Barcelona. Bueno, hablando de Leo, que es una persona que brilla y es muy feliz, Shiny Happy People. Vamos. R.I.M. con Kate Pearson. 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 R.I.M. con Kate Pearson.